El Venezolano en Panamá Un saludo a todos ustedes allá en Costa Rica desde Panamá Coméntanos, las autoridades de Panamá le están impidiendo el reingreso desde Costa Rica a un grupo de venezolanos ¿Qué está pasando? Bueno, pues precisamente hoy el panorama está un poco más claro porque en la página web de la Servicio Nacional de Migración en Panamá han dicho que entre un periodo del 1 de febrero, perdón, del 25 de febrero al 1 de marzo ingresaron 2.791 extranjeros por la zona fronteriza de Paso Canoas De esa cantidad de personas se han rebotado alrededor de 89 extranjeros 77 de los cuales son venezolanos Hay 5 hondureños, 3 salvadoreños y 2 nicaragüenses Incluso hay un menor de edad europeo que también se ha visto afectado Ellos manifiestan que no ha habido ningún cambio en cuanto a la política de ingreso a través de esa zona fronteriza Ellos manifiestan que estas personas, que serían 89, no han presentado los recaudos necesarios Que básicamente son 3, es tener y demostrar solvencia económica Deben tener 500 dólares por persona para demostrar que pueden mantenerse acá en Panamá Adicionalmente tienen que dar una dirección exacta donde van a permanecer Y la tercera es precisamente Muchos de ellos alegaron que están trabajando en Panamá Y a la hora que se les solicitaba un permiso de trabajo no lo poseían Esas son las 3 razones por las cuales aparentemente estos 89 extranjeros 77 de los cuales son venezolanos no han podido ingresar por paso canoa ¿Cuánto tiempo tienen estas personas, estos extranjeros, cuánto tiempo tienen en esta situación en la frontera? Esta situación se empezó a dar a conocer a partir del día de ayer Y ellos ya manifestaban que tenían alrededor de 3 días Cabe la pena, bueno, decir y comentarle a todos ustedes precisamente que son Le solicitan mínimo unos 2 días de entrada, de estar en el territorio de Costa Rica Para volver a ingresar De verdad que eso es una forma que últimamente se ha popularizado En medio de los venezolanos que han venido en este último golpe inmigratorio que ha tenido Panamá Son venezolanos que no han logrado su estatus migratorio Que están buscando la forma desesperada de tener un poco de recursos para enviar a su familia en Venezuela Y la forma más económica en este momento de salir precisamente es a través de la frontera de Costa Rica Porque el pasaje está valorado en aproximadamente 20 dólares y de vuelta Y entonces además tiene que mostrar un pasaje de regreso a Venezuela vigente No reservación sino un pasaje en firme y además tener los recursos económicos suficientes Para que demostrar su posibilidad de permanecer en el territorio La resolución en los próximos minutos que dice migración ¿Podrá resolverse el problema o podría complicarse? Yo digo que yo creo que es definitivo según lo que entendíamos Incluso tuvimos esta mañana contacto con el licenciado Javier Carrillo Director de Migración en Panamá Y él dice que toda la información que tenía que dar estaba en este comunicado Yo creo que esto de la negativa de ingresos a estos 89 extranjeros No va a tener ningún reverso Yo pienso que si tú haces la comparación entre 2.791 Que en los últimos 15 días entraron Y nada más se retiraron el ingreso a 89 extranjeros Pues yo diría que está prácticamente el flujo que se ha llevado a cabo No ha habido cambios De verdad debe ser que estas personas realmente no cumplieron con este decreto 3 del 22 de 2008 Ahora bien, nosotros qué podemos hacer Porque es una situación que nos pega Nosotros como venezolanos que representamos a través de un medio Nuestra comunidad venezolana Nos golpea pues ver la situación Así sea de un venezolano Que esté presentando este tipo de irregularidades de fronteras Pero qué es lo que tenemos que hacer Ser informativos, educativos y decirles Señores, si ustedes van a realizar esta salida de Panamá Y posterior ingreso a Panamá a través de esto Estos son los requisitos que tienen que cumplir Adriana, muchas gracias Gracias Gustavo, a ustedes Gracias por las recomendaciones y por todo el aporte que nos diste Vamos a estar bien pendientes del desarrollo de esta información Muchas gracias Adriana Ricó, periodista del diario El Venezolano en Panamá Conversaba con nosotros sobre este tema La situación de un grupo de venezolanos y otros extranjeros Varados en la frontera de Paso Canoas en Costa Rica Las imágenes que están viendo son cortesía de los periodistas de TVN Un canal panameño que también nos cedió estas imágenes De la realidad que se vive en la frontera de Paso Canoas y Panamá Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más De C24 Noticias Gracias